Gracias, Beatriz, bonita. Si no te ha presentado a ti, vete. Un loro, dice que soy un loro. Seguro que la presentación se la acride el soplagaitas este. Ni puto caso le voy a hacer yo esta noche. Coplillas, cotillas. En la sociedad actual está más que comprobado que somos unos cotillas de muchísimo cuidado. La vida de los demás nos gusta tanto saber que cuantos más cotilleos, rumores y chismorreos, más nos suele entretener. Y compramos mil revistas por ese placer morboso de conocer cómo viven las famosas y famosos. Y no podemos negar cuánto gozamos al ver las idas y las venidas de la familia Boyer. Y la semana que hay alguna boda sonada, casi todas las revistas han de doblar la tirada. Qué guapa que va la novia y qué elegante el marido. Sí, pero a mí me parece bastante cutre el vestido. Y así semana a semana nos gusta sobremanera conocer todas las casas que tiene Tiza Cervera. Moraleja, se diga lo que se diga, no podemos ocultar que nos molan las revistas que aristócratas y artistas nos permiten cotillar. ¿Cómo está mi pajarín? ¿Cómo está mi pajarín? ¿Cómo está mi pajarín? ¿El día que se comprueba que está usted más gilipollas que nunca? No, si son nuestras bodas de plata. Anda, coño, usted me pide que pongamos un huevo juntos ahora. Pues me dé a mí la plata y se le enrolla usted con el macario que es más tonto que yo. 25 años con el mismo pajarito. Hay que ver cómo lo tendrá de hecho churrillo, qué asco. Pero si es usted, cotorra. ¿Cotorra a su madre? 25 años de felicidad. La pena que no me han encarcelado a mí 25 años, coño. Hombre, no me dirá usted que prefiere la cárcel a mi compañía. Pues sí. Por lo menos allí por buena conducta sales a los tres. Los carceleros no chochean, coche, 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 pre, 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 mi perroquito. Yo sé que no lo dice en serio. ¡Pagarínus, que me lo como! ¡Quieto, qué asco, coño! Me ha llenado el pico de baba, leche, qué asco. Pues no dice que me come, socorro. Socorro, que le ha dado caníbal al giliponcio este, socorro, socorro, socorro. Y si le gusta a usted la cárcel, yo le meto en una jaulita. Le puedo poner una jaulita con lacitos verdes y rosas. Voy a vomitar. Este habla de una manera que es que voy a vomitar. Dios mío, por lo que más quieras. Te barro el cielo y le doy cera. Hago recuento de las ánimas del purgatorio. Les cuento los pecados fiscales a los empresarios. ¡Pero ni mirame de este imbécil! ¿Quién le va a dar una sorpresita a mi cotorra? ¡Su padre! No. Le voy a preparar una sorpresa. ¡Qué alegría! ¿Quién le va a dar una fiesta preciosa a mi cotorrín? ¿No tenéis una pistola? ¡Ay, ya se me ha escapado! ¡Cachis! ¿Qué se le ha escapado al cacho guarro este? Si estamos en público. ¡Ay, que no le quería decir la sorpresa! Yo no le quería decir la sorpresa y se me ha escapado. He pensado que lo voy a vestir con el mismo trajecito del día de la comunión. ¿De la comunión de quién, imbécil? Si soy budista. ¿De qué coño la comunión? Si los pájaros no comuniamos. Es igual. Es igual. Yo voy a poner el trajecito que lleve yo a la primera comunión mía. Yo fui de marinerito, ¿sabe? Con gorrito y chalina y chorreras y charreteras. ¿Dónde fuiste así, que no le mataron? A la primera comunión. Y llevaba a mí mi salito y un rosario colgando. Ah, ya. Llevaba algo colgando, menos mal. ¿Y cómo dice usted que fue? Este marinerito. Se llevaba mucho en la época. Va con el gorrito y todo. Pero bueno, ¿qué me quiere dar una fiesta? ¿O me quiere hacer el ridículo para toda la vida y traumatizarme? Pero una fiesta, lo que pasa es que tiene que ir usted, no sé. Así le veo muy serio. Con el traje de marinerito va a estar usted precioso. He tenido dos problemas. Que es usted raquítico y cabezón. Y usted es un vagoso y un cabrón. Espere, espere, espere. Oiga, no diga tacos que tiene que estar en estado de gracia para llevar ese trajecito. ¿Qué tengo yo que estar en estado de gracia para vestirme de gilipollas prehistórico? ¿Pero usted se cree que yo pueda aguantar esto? No, no, no. Y además es que va a ser una fiesta. Usted póngase de buen humor, hombre. Que va a ser una fiesta sensacional. Y lo que más le va a gustar... ¿El qué? El menú. ¿Se lo digo? Es que no me aguanto, ¿eh? Se está haciendo pis y lo pago yo. Yo se lo digo. Lo he pensado muy bien pensado para usted. De primero le voy a poner gusanitos rellenos con crema de garrapatas. Seguramente serán suyas las garrapatas, ¿no? ¿Para qué sea más familiar el menú? Me han dicho todos los veterinarios que es como para nosotros el cerovital. De segundo le voy a poner ancas de rana con una salsita de cucarachitas verdes. Todo pasado por la turmix. Esa receta se la ha dado el arguiñano a su padre. Le digo el postre. No que vomito directamente. Déjelo, déjelo, déjelo. Déjelo. Es que es lo mejor, porque hay una tarta sorpresa gigante. Salen los fuegos artificiales. ¡Chantachán! Yo seré el maestro de ceremonia. Y yo el alumnito que hace novillos. ¿Y qué dirá que sale? Ni idea. Su novia. ¿Qué novia? Si yo no tengo novia. No, pero ya, es hora que la tenga, no sea que usted llegue el momento que quiera y no pueda. He encontrado una cotorra japonesa. Que la he puesto vestidita de geisha. A mí me gustan las tías. Pero eso es contra la natura, porque es un pájaro. Y además tiene muchas ventajas esta cotorra, porque sabe usted que son como geishas, son muy dóciles y muy dulces. Y ya no va a tener usted que masticar. A mí me va a dar algo de un momento a otro. Ah, el tener novia me hace hacer dieta. No, lo que pasa es que ya comerá por usted, masticará todo, se lo traga y luego lo regurgita. Y se lo da de piquito a piquito. ¿Veis cómo dicen que los animales son los mejores amigos del nombre? Esta es una cotorra desagradecida, eso es lo que es. Mire, le voy a dedicar este versito. Si me promete que no me da esa fiesta. Le doy la fiesta por encima al manto a la Virgen, 25 años juntos lo tenemos que celebrar. Coplillas de la paternidad. A ver si se le pega algo a este. Se dice que poco a poco la población disminuye, porque hoy día la pareja, el embarazo rehúye. Que eso de que un hijo es una bendición del cielo, muchos ya lo consideran un auténtico camelo. Y es que viendo los problemas que hay a nuestro alrededor, tener un hijo actualmente es un acto de valor. Por eso comprendo bien que hoy casi ninguna esposa aspire a tener carnet de familia numerosa. Moraleja, a toda esa brava gente que más de un hijo han tenido y que los han atendido tan sacrificadamente, les daremos por valiente este aplauso merecido. Gracias, majos. Hasta la semana que viene. Vámonos, Loli, que nos va por el fiesta tuyo. A mí la única que me trata un poco mejor, la Javi. Más cerrachas y migas.